Paso a paso, step by step. Paso a paso, step by step. Paso a paso, step by step. Y ya estamos aquí con el paso a paso, step by step. Con el papá Rappel, con el DJ Torres. Papá Rappel, ahora sí. ¿Y quién más tenemos? Bueno, eso es lo que iba a decir. Me dicen que anda chismeando que no te dejo hablar en el show. Sí. Me han dicho que tú dices. Ah, qué bueno. ¿Para qué estoy ahí? Si papá Rappel me deja hablar. No me deja hablar. Es tu momento de brillar. Ah, ok. Bueno, gracias. Bueno, estábamos hablando fuera del aire que tenemos a unos invitados el día de hoy. Y vamos a presentarlos. Ellos son Karen Rodríguez y Diego Barrera del Northwest Arkansas Rape Crisis Center. Ellos son Bilingual Advocates. ¿Cómo se lo podría decir eso, papá Rappel? Para preguntarle a ellos. Pero qué bueno que está con nosotros. Explícame todo eso que dijo DJ ahí en inglés porque yo no entendí mi papá. There you go. Ok, pues mi nombre es Karen Rodríguez y trabajo con el Northwest Arkansas Rape Crisis Center aquí en Fayetteville. Muy bien. Y pues nomás somos un centro que ayudamos a sobrevivientes de abuso sexual. Muy bien. A violaciones. Nuestro trabajo, los dos que estamos aquí. Y cuando dices sobrevivientes te refieres a una persona que fue víctima de abuso sexual. Abuso sexual o violación. Muy bien. Muy bien. Entonces dijiste los dos que estamos aquí. Así que vamos ya a aprovechar y pues Diego Barrera. Un aplauso para Diego también. ¿Cómo estás, Diego? Bien, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí encantado de tenerlos a ustedes dos aquí. Entonces ya sabemos lo que es el Northwest Arkansas Rape Crisis Center. Pero DJ preguntó Bilingual Advocates. ¿Qué significa eso, Diego, de Bilingual Advocates? Un Bilingual Advocate es como un asistente de abocasía que es bilingüe. Muy bien. Entonces hablamos español e inglés y proveemos todos los servicios en español e inglés. Oh, fantástico. Me encanta. Y ustedes están, son locales, ¿no? Aquí. Correcto. Así que están en Fayetteville. En Fayetteville. Nos encontramos en Fayetteville. Nuestras oficinas y nuestra clínica principal queda en Fayetteville. También tenemos una clínica en Benton County o Rogers, Arkansas. Muy bien, muy bien. Y ayudamos a tres condados, que es Benton, Madison y Washington County. Ok, pues Benton County, Madison County y Washington County. Entonces, pero también ustedes son, como decimos nosotros, homegrown. O sea, que son cultivados en nuestra comunidad porque ambos tengo entendido que son parte o han sido graduados de diferentes escuelas locales. Así que en tu caso, Karen, ¿de dónde te graduaste? Yo me gradué de Rogers High School. Go Mounties. Go Mounties. Ahí se graduaron mis hijos de la clase del 2000 y 2001. Así que para todas esas personas tan lindas que verdaderamente tengo tantos recuerdos bellos. Porque ahí yo empecé, hace, en el 1900, para que no sepan mi edad. Uh, muchachos, llevo a, pasaron muchas, muchas nevadas. Pero qué lindo que te graduaste de ahí. Y en el caso tuyo, Diego, entonces, ¿de dónde te graduaste tú? Es Springdale High School. Springdale High School. Aplauso también. Aplauso. Ahí está, qué chévere. ¿Qué año te graduaste? Si se puede saber y no quieres saber. 2009. 2009. Ah, ha hecho el otro día, mamá. Lo digo con cariño, le digo a ustedes, ¿verdad? Si son unos niños, pero le digo eso no con falta de respeto, sino cuando ustedes lleguen a mi edad van a entender, ¿verdad? Siempre estoy, no sé por qué últimamente sigo hablando de mi edad y de mi edad y de mi edad. Es que pronto cumplo por ahí, pero ya me dijeron, no, 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 mamá, tú pareces de tanto, así que mantente por ahí. Así que me voy a quitar como 15 años, yo creo. 15 años. Como 15 años me voy a quitar para durar un poquito más, ¿verdad? Así que no es como uno se siente, es como uno luzca. No, 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 señores. Bueno, la verdad que me encanta este tema. Es un tema bien interesante y es un tema sumamente tabú en nuestra comunidad. Dime si es cierto o no es cierto, porque también eso es lo que se dice. Eso se dice muchas veces. Nosotros seguimos regando rumores de cosas que ni son. Entonces, una de las cosas que yo sigo escuchando, en las familias latinas no se habla mucho que si de las cuestiones, que si de las violaciones, que si asaltos sexuales, porque eso como que nos dicen, eso hay que mantenerlo en secreto en la casa. O sea, ¿estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Estoy inventando? ¿Me dijeron una mentira? ¿Cómo es el asunto? No, no, está muy cierto. Para nuestra cultura es un tema medio difícil con la cultura con la cual nuestros padres han crecido o el aspecto espiritual. Nuestras religiones casi siempre hacen que ese sea un tema que sea medio tabú para nosotros. Y con nuestro centro lo que tratamos de hacer es traer esta información y hacerlo que no sea tan tabú, que sea algo que se dirija en nuestra cultura, en nuestra comunidad. Y que sea algo que se trae a la luz, no sea algo que nos callamos y sea secreto y siga sucediendo. Queremos que sea algo que nosotros podamos ayudar a tener en alerta y ayudar a que esto sea un número que comience a bajar más. Claro que sí. Entonces, entonces la pregunta, ¿verdad? Y DJ brinca ahí cuando tú quieras, pero para mí la pregunta es, ok, me estás hablando, qué lindo. Hay una línea, un teléfono, uno llama ese teléfono cuando uno es víctima, pero ¿qué pasa? Cuando uno llama ese teléfono, porque mucha gente teme, o sea, entonces, ¿cuál es? ¿Qué es lo que pasa en el momento que yo me atrevo a levantar ese teléfono y contarte lo que me ha pasado? ¿Qué pasa ahí? En el momento que nos diga a nosotros, Diego puede agregar un poquito más cuando le guste. Lo primerito de nosotros es estar seguro que el sobreviviente, la víctima, esté segura. Ok. Que se sienta que hay alguien, no está solo. Eso es lo más importante. Lo que sigue de eso es saber si están en el hospital, si siguen con el abusador y estar seguro que les buscamos a la persona indicada para ese momento. Que si tienen heridas o algo, están heridos, que los mandemos al hospital y nosotros podemos ir al hospital y ayudarlos y estar con ellos. También podemos contactar a la policía para ellos y estar ahí en todo ese proceso, que sientan que tienen un apoyo. Claro que sí. Y no necesariamente que ustedes le digan, ah, pues déjame llamar a la policía ahora mismo. Si no, ustedes dicen, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Estás ahí? ¿Estás en tu casa? ¿Estás en el sitio? ¿Qué pasó? Ok, cuéntame. Rapidito, rapidito, ¿cómo te sientes? ¿Necesitas ayuda de emergencia ahora mismo? Déjame enviarte a recoger y nos vemos en el hospital. ¿Está el abusador ahí? Pues estante tranquila. ¿Me puedes decir dónde estás para mandar a la policía? ¿Qué tú crees? ¿Le mandamos a la policía? O sea, que ustedes le buscan la vuelta a la persona, pero los principales, ¿cómo está en ese momento? Para entonces darle seguimiento, a darles instrucciones de qué hacer. Porque me imagino que en ese momento traumático, uno ni la persona, la víctima, ni está pensando bien, ¿verdad? Entonces, así que ese es el punto. Así que Diego, ¿quieres añadir un poquito a eso? Sí, claro. No llamamos a la policía si la víctima o el sobreviviente, preferimos referirnos a ellos como el sobreviviente. Muy bien. No quiere a la policía ahí. El sobreviviente tiene el poder de decidir qué es lo que vamos a hacer. Si él o ella quiere proseguir, si solo quiere hablar, si quiere ver a la policía o si no quiere ver a la policía, el sobreviviente siempre va a tener el poder de lo que va a decidir, de lo que va a pasar. Fantástico. Y una de las cosas es, porque tengo entendido que es bien importante que la persona víctima o sobreviviente de esta situación, pues se haga algún tipo de examen rapidito, lo más rápido posible para la cuestión de las pruebas en el hospital, en el doctor. O sea, ¿cómo es el asunto en cuanto a eso? Es mejor si pasa dentro de 72 horas. Ok. Es cuando reciben las mejores evidencias. Ok. Entonces es muy importante recoger toda la evidencia posible durante 72 horas. O sea, del momento que pasa hasta 72 horas, tú me estás diciendo. Correcto. O sea, que no, después de las 72 horas es más difícil. Sí. Así que puede ser en el instante, puede ser al otro día, puede ser que usted pasó por la experiencia y esa noche se quedó así, traumático porque fuiste a una fiesta y te dieron algo, un trago, te tomaste algo, pasó algo, pero amaneciste, tú sabes, en una condición que tú sabes qué pasó, entonces uno a veces se pone a pensar, pero ya al otro día uno puede hacer esa llamada, cuando uno está más claro, poder hablar, nadie te va a juzgar, sino simplemente para que tú puedas contar tu historia y ustedes entonces saber el proceso a seguir. Pero tiene que ser, o sea, debería ser, antes de las 72 horas, porque si hubo algún tipo de relación íntima, o sea, sexual, pues en ese aspecto hay evidencia, ¿verdad? Correcto. Si la persona, otra persona, pues no se protegió en especial, pero hay evidencia que todavía se puede sacar de ahí el ADN y todo eso, ¿no? Esto es lo correcto, ¿verdad? Muy correcto. Porque yo lo había escuchado a ustedes antes en esto, dime. También no es solo para personas que acaban de sufrir de eso. Ok. Puede haber pasado hace 10 años, hace 5 años. Muy bien. Y aunque no podamos recoger la evidencia, también tenemos otros servicios que damos. Qué fantástico, me encanta. Y vamos a dejar con ese pensamiento, porque fíjate, uno está pensando en el momento. Sin embargo, si fuiste víctima y hace 10 años, importante que sepa que puedes hablar con alguien. Regresamos ya mismito, ¿ok? Vámonos a una pausa. Aplausos, please, para Great Crisis Center. Aplausos. Aplausos.